estos son los mejores editores de vídeo en pc y dispositivos móviles en este caso prácticamente tenemos dos gigantes que es Wondershare Filmora que es bastante popular también es muy recomendado al igual de que bueno le paga ciertos creadores en este caso este vídeo no fue patrocinado pero es prácticamente el editor que más le paga a los creadores para que promocionen su editor pero aún así es bastante confiable bastante bueno y en con bueno entre comillas gratis ya que lo pudo ser completamente gratis pero al final te genera una marca de agua y para que no te pase esto lo tienes que comprar pero eso sí es bastante barato los planes son trimestrales pero si conviene ya que no cuesta más de 40 dólares y por el otro lado tenemos a CapCup que es prácticamente el mejor editor en dispositivos móviles en este caso yo lo uso mucho en mi celular y es bastante bueno ya está aprobado por Tik Tok NVIDIA y supongamos que quieras subir tus partidas de Mobile Legends a Tik Tok o incluso a YouTube puedes usar este de igual forma puedes usar Filmora para hacerlo pero en este caso aquí tenemos plantillas que son las populares de Tik Tok en este caso tenemos voz a texto y es prácticamente el editor con más tecnología hasta ahora en dispositivos móviles en este caso si me permiten decirlo en mi caso prefiero más utilizar Filmora para escritorio y CapCup para celular ya que bueno de todas formas si es que tienes CapCup y lo quieres bueno quieres exportar tu proyecto tarda muchísimo menos la comparación de Filmora que eso sí, tarda bastante aunque tengas una tarjeta gráfica bastante potente, tarda como cualquier editor en cambio Capcom no sé realmente qué es lo que hace pero exporta demasiado rápido vamos bajando nos pone todas sus características aquí está el tamaño del video y en este caso es 100% gratuito de hecho te da una marca de agua al final del video pero la puedes quitar ya que prácticamente sería el cierre del video pero lo puedes quitar y no te afecte nada en este caso para obtener los dos reproductores simplemente con Filmora le darás acá en descargar y ya sería todo de hecho le daré y se comienza a descargar de hecho ya se descargó, lo voy a cancelar y acá en Capcom es prácticamente lo mismo, vamos a buscar el botón para descargar que aquí está le damos acá, tenemos para dispositivo móvil, también está para iOS y para Android le daré por ejemplo descargar para Windows espero que carguen y dentro de esto vamos a ver los planes de Filmora ya que por ejemplo si quieres usar After Effects o incluso Sony Vegas es un poco más por así decirlo laborioso ya que necesita cierto conocimiento para usarlo ya que no es tan sencillo de hecho Capcom en celular es muchísimo más sencillo y tiene más opciones que en la versión de escritorio de hecho debería ser al revés pero como saben que su público principal está en móvil pues le mete más empeño a eso en este caso se está descargando lo voy a cancelar pero así prácticamente se descargan estos dos le daremos acá en comprar ahora está abriendo esta pestaña y veremos los precios de Filmora también tiene planes para estudiantes por ejemplo aquí tenemos un plan anual que son 50 dólares que en sí es buen precio son aproximadamente unos mil pesos mexicanos 50 dólares al año está bastante bien y como cualquier editor de vídeo puedes editar tanto vídeo como audio vamos acá que si eres estudiante tienes una credencial o un documento que valide que eres estudiante de una institución simplemente seleccionas el educacional y es bastante más barato bueno no tanto pero te da la opción por ejemplo el anual en vez de 49.99 te cuesta 40 dólares te ahorras un poquito el plan mensual pues te cuesta 20 dólares que en sí te conviene más el plan anual porque en sí no es tan caro yo lo considero buen precio pero de todas formas si quieres editar más sencillo te puedes ir directamente a Capcom y bueno vamos primero a pasar por la versión de escritorio y después a la versión de celular primero empezamos con Filmora que es la interfaz de Filmora que se me hace un poco más amigable aquí tenemos los dispositivos bueno las entradas de audio también podemos estas músicas usualmente son libres de derecho de autor también podemos ingresar títulos de igual forma en Capcom se puede hacer todo esto tenemos las famosas transiciones los efectos los elementos son básicamente por ejemplo una flecha que aparezca esos son los elementos también tenemos la pantalla de video si es que quieres que a la mitad aparezca no sea un gameplay en la otra mitad tú vas a estar hablando pues para eso está regresaremos a medios y aquí simplemente le vas a dar clic para agregar ya sea videos canciones audios incluso imágenes para hacer tu contenido en este caso pondré este y ya se empieza a subir y ya marca que se está subiendo el video en lo que carga regresamos rápidamente a Capcom y aquí más o menos es levemente diferente a mi parecer se ve mejor pero pues no es tan amigable como Filmora en este caso aquí tenemos los medios de nuevo le das clic acá y puedes seleccionar lo que tú quieras en este caso voy a descargas voy a subir el mismo video aquí lo tengo y aquí va a estar por ejemplo todavía no está en la línea de tiempo y para que esté simplemente lo arrastro acá aquí está el material aquí está la línea de tiempo puedo jugar con esto y en sí este editor si tienes una PC que no tenga tantos requisitos que no sea tan potente es mejor para editar en este caso regresamos aquí tienes la opción de mirar podemos rotarlo podemos cortarlo también tenemos esta opción que es bastante buena para dividir por ejemplo acá lo divido lo separo no sé le puedo poner un elemento más y así consecutivamente también aquí tenemos las opciones del video de audio de animación de tracking y ajustes entonces en sí es un poquito más complicado esto sí en la versión de escritorio ya que la versión de celular es mucho más sencilla y en mi parecer Filmora sigue siendo más agradable regresamos a Filmora pero bueno en este caso me pone prácticamente el inicio de Capcom pero en este caso como estoy grabando y abrí los dos editores pues se trabó bastante entonces sí es un editor mucho más pesado pero aquí tenemos la línea de tiempo aquí está el reproductor aquí podemos hacer zoom o no a la línea de tiempo dependiendo de qué tan largo sea nuestro video y qué tan a detalle queremos editar incluso aquí tenemos los archivos podemos agregar otro bueno desde aquí podemos importar los medios podemos guardar el proyecto para al final exportarlo y ya tocando el tema de la exportación cuando tú exportas un video es para que prácticamente ya lo subas en este caso Filmora agrega una marca de agua abajo que dice hecho con Filmora o made for Filmora y prácticamente sería todo a menos de que pagues el plan anual que igual no es tanto le sirve bastante y de todas formas tienes bastantes recursos gratis para Filmora y a la vez para Capcom y ahora pasaremos a la versión de celular aquí ya estoy en el celular y voy a la Play Store en este caso ya abro la Play Store voy al inicio y aquí lo tengo lo pondré en juegos y simplemente tengo que poner Filmora le daré a descargar y ya prácticamente lo tendré instalado también voy a Capcom simplemente pongo Capcom de nuevo le doy a descargar y ya al final le daré en abrir en este caso primero probaremos con Filmora entonces lo puedo ubicar acá lo abro le doy en crear nuevo proyecto pero como habíamos visto prácticamente en la versión de escritorio es lo mismo tenemos que pagar en este caso son aproximadamente unos 30 dólares digo unos 3 dólares que en sí sigue siendo poco pero Capcom te lo da 100% gratis otra vez en este caso pues bueno te aparece un tutorial porque es la primera vez y está bastante bien tenemos la opción de recorte texto calcomanías filtros y acá tenemos la opción de por ejemplo la marca de agua tenemos la de animación la de cortar y así pero en este caso a mi parecer como que es un poquito más complicado que Capcom también vamos hasta el final en este caso aquí está tarda un poco más en cargar aquí acaba de dar a más y puede agregar más elementos también acá selecciona esto y puede agregar música aquí directamente nos da las opciones de canciones gratis y ya prácticamente esto sería el editor de filmora para celular también podemos agregar texto también tenemos los diferentes estilos de texto aquí están y prácticamente esto sería todo por filmora ahora vamos a Capcom aquí lo tengo en este caso por ejemplo voy a abrir este proyecto en este caso le daré a nuevo porque no me permite cargarlo voy a abrir con este le daré en agregar y Capcom es bueno a mi me parece un poquito mejor en celular ya que es el más usado y por ejemplo aquí de nuevo puedo agregar audio en este caso le daré a sonidos y aquí de nuevo tengo canciones gratis o puedo directamente dar la que y buscar sonidos de mi dispositivo regresamos aquí tengo la opción por ejemplo lo tengo le doy en dividir y ya sé que la otra pista se la puedo eliminar aquí tengo que es como la marca de agua pero en sí no es una marca de agua es prácticamente se puede quitar en sí es una marca de agua pero como había dicho lo selecciono lo corto y ya no lo tengo también aquí tengo las opciones de ponerle una superposición los efectos los filtros la relación un canvas y ajustar y eso prácticamente sería todo por estos editores que en sí son bastante buenos son muy fáciles de usar en este caso tiene bastante fluidez a comparación que el de Filmora que tarda un poco más ya que Capcom de igual forma está muy bien optimizado al igual que su versión en escritorio esto sería todo por este vídeo nos vemos en el siguiente